Hola, ¿cómo están? Quiero saludar a todos los seguidores de nuestras plataformas sociales, tanto a las del programa Emprende Perú TV y a mi página como arroba Jimena Tapia. Siempre, como lo he venido haciendo, después de cada entrevista me tomo este tiempo para poder tener algo de contacto con ustedes y poder expresarles mi total gratitud a todos los seguidores, a todas las personas que nos pueden escribir en inbox, a las que comparten nuestras entrevistas del programa. Además, también agradecer a todas las empresas y a los emprendedores que nos escriben a través de estas plataformas y nos quieren contar sus historias de emprendimiento que durante las semanas posteriores vamos a poder mostrar las entrevistas de cada uno de ellos para mostrar y dar a conocer a todos ustedes. Además, también agradecer a la teleaudiencia del canal Fuego TV. Y bueno, como ya han podido observar, tenemos un nuevo bloque llamado ¿Sabías qué? en la que colozcamos temas de mucho interés que lo pueden ver durante el desarrollo del programa en las semanas próximas y las semanas que ya han pasado, de hecho, ¿no? Bien, señores, muchísimas gracias por su atención. Gracias por tomarse este valioso tiempo y poder compartir un poco más de ustedes a través de este video. Ya nos estamos viendo seguro en las semanas posteriores. Que tengan un bonito día, cuídense bastante y nos estamos viendo en los próximos programas. Chao. Chao.